Música Liquidar la delincuencia es una plaga social Una raza despreciable, una raza exterminar Pánqueros, unos ladrones, sin palancas y de día Políticos estafadores, juegan a vivir de aquí Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento Las religiones calmantes, ellas bandas de uniforme La droga publicitaria, delito premeditado Y la estafa inmobiliaria Delincuencia, delincuencia es la vuestra asquerosa Delincuencia, vosotros hacéis la ley Delincuentes, delincuentes, siempre jodiendo a la gente Delincuentes Explotadores, profesionales Delincuencia es todo aquello que os puede quitar el soño Que os puede quitar el soño Que os puede quitar el soño Delincuentes, delincuentes, sin palancas y de día